Música 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 La ciudad de México Trabajando ¿Quién lo fue echando? ¿Quién lo fue echando? Ah, pues a ver... ...cuando se pasa... ...la pelada fue la de la de Chau... ...cuando mi bello... Mira... Si... ...y ya lo separe y vinemos a... ...a llenar... ...ahí nomás una que otra... ...que vaya saliendo grandota... ...que les guste para semillas... ...ahí viene el camino... ...ahí viene... ...ahí viene acompañado... ...ahí viene acompañado... ...ahí viene... ...ahí viene... ...ahí viene... ...ahí viene... ...ahí va a faltar mi mero cuatazo... ...que va a faltar... ...ahí... ...viene... ...viene grave... ...siente que el mundo se nos mueve... ...ahí... ...para... ...parte pa ese broma... ...tome un café... ...qué va a haber... ...vamos... ...van a asayunar... ...pásate... No, pues ya están. 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 No, pues ya está. 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 Y ya está. Y ya está. No, pues ya está. No, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video